Hola, somos Javier Sánchez y Carlos Barboza y somos los socios fundadores de BS Asesores Energéticos. Lideramos un equipo de ingenieros y arquitectos con más de 15 años de experiencia en asuntos energéticos y es esto lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes la garantía de reducción del importe de sus facturas eléctricas, de gas, gasoil o de agua. Ofrecemos además soluciones integrales para el ahorro energético como por ejemplo la instalación de iluminación LED, la búsqueda de la compañía eléctrica más económica o proyectos de reducción de consumo en calefacción en comunidades de propietarios. Una de nuestras especialidades son las auditorías energéticas, que son una excelente herramienta para conocer los principales consumidores energéticos de nuestros clientes y luego proponerles las mejores soluciones. Y como expertos en ahorro de energía, uno de nuestros servicios es la certificación energética de edificios, ahora mismo toda vivienda que se alquile o venda tiene que contar con un certificado que acredite su consumo energético. Y cuando hablamos de ahorro energético es fundamental que el cliente confíe en profesionales que le den el mejor resultado a sus proyectos. En vez de esos energéticos tenemos la experiencia y contamos con un catálogo de servicios de calidad. El trato directo y la rapidez de la entrada de nuestros proyectos son dos de nuestros puntos fuertes más valorados por los clientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.